Bueno, esto es lo que nos dijo Rodolfo Moncada en la tarde, en Heraldo Radio, en el referente radio, en el 98.5 de FM, y es también preámbulo de lo que vamos a conversar ahorita. Lo que es un hecho es que los y las representantes de las corcholatas de Morena y de la Alianza llegaron a la sede de dicho partido un poco antes de las seis de la tarde. El tema, el asunto, el objetivo, iniciar el sorteo de encuestadoras que definirán rectifico la candidatura presidencial. Al final de este sorteo se tiene previsto una conferencia de presa que encabezará Mario Delgado, que hasta el momento lo único que le puedo decir es que no ha dado inicio, por allá andamos con quien puede informarnos, uno de nuestros reporteros está ya en el lugar y al rato veremos. Pero bueno, vámonos, si le parece, para conversar con alguien que de esto le sabe y le sabe bien, que es Paco Abundis, director asociado de Parametría. Querido Paco, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me gustaría estar contigo, el contrario. A ver, primero déjame preguntar, ¿participan ustedes? ¿Estás en la lista de los que pueden ser sorteados hoy, Paco? Sí, entiendo que sí, digo, por lo menos un par de candidatos me pidieron pues la anuencia o la aprobación para ver quién me podían incluir en la lista, sé que por lo menos en un par de ellos estamos. Lo que, digo, ya lo que resulte de este sorteo ya veremos quiénes resultan, pero sí te diría que logísticamente esto se ve como complicado. Sí, oye, ¿se puede saber quiénes te propusieron, propusieron a Parametría? Sé que es quien me pidió o me dijo si yo tendría inconveniente fue en ese momento el secretario de Gobernación, ahora candidato Adán Augusto, y la ex jefa de gobierno hoy candidata, ¿no? Sí, Claudia Sheinbaum. Así es. Yo creo que, digo, es muy irónico, pero probablemente la razón por la cual el canciller no, que era, digamos, con quien naturalmente me habría propuesto, pues supongo que no lo hizo porque sabía los números que teníamos, con los supuestos y con las preguntas que había, ¿no? Sí, claro. Es decir, las preguntas podían cambiar, y aquí yo creo, Javier, hay una confusión, y te agradezco como el espacio para poder dirimir sobre esto, ¿no? El método es un tema, es decir, el método no creo que tenga un problema, la cuestión de fondo es, al final, las variables que van a decidir esto, porque el método puede estar perfectamente bien, pero las variables que deciden esto es lo que puede cambiar. A ver, explícanos. No, no sé si me va a entender. A ver, oye. Con qué pregunta vas a decidir es la mitad del asunto. No necesariamente, digo, la muestra, el proceso, las ponderaciones, eso puede estar perfectamente bien. El tema es qué pregunta va a decidir, y entiendo que la pregunta, pues, es básicamente palabras más, palabras menos, quién quieres que sea el candidato de Morena, ¿no? Ajá. Oye. Y en esa, pues, prácticamente todas las mediciones que tenemos públicas, hechas cara a cara, en vivienda, pues, dicen básicamente lo mismo. Sí, que es Claudia Sheinbaum. Entonces, yo digo que la candidata, la excepción del gobierno, en el último año, digamos, es quien se fue arriba en las mediciones. Sí. Entonces, eso no tiene mucha, pues, vuelta de hoja. Sí, esa va a ser la pregunta. Que se haga con urna, que cambie un poco el método. Podrías cambiar un poco las condiciones, pero yo creo que eso es lo que está pasando ahora, o digamos, el ruido que hay en el proceso tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, o sea, si, no sé cuántas mediciones puedes, o sea, te puedo citar, si es la del universal, si es la del país, si es la del economista, pues, básicamente tiene ese consenso, ¿no? Sí, nosotros aquí... Yo creo que ese es el tema que está hoy en, como en disputa en la mesa, ¿no? Finalmente, ¿cuál va a ser? Más que la casa encuestadora, te diría cuál va a ser la pregunta que va a decir. Oye, Paco, bueno, aquí en el Heraldo también, las encuestas del Heraldo colocan algo similar con los tres primeros lugares. ¿Me escuchas ahí, Paco, o no? Creo que no me está escuchando, Paco. ¿Quieren ver ahí desde hace rato? ¿Me escuchas ahí, Paco, o no? No, no me está escuchando, por favor, si quieren tomarla ya. Sí, es que, bueno, estamos hablando con Paco Bundis, director de la sociedad de parametría, nos dice que hay dos empresas, dos, este, bueno, su empresa, dos corcholatas, le han pedido que si podrían presentar su, este, su empresa de encuestas para poder, este, ser partícipes del sorteo que se está llevando esta noche para ver cuáles son las empresas de encuestas que llevarían a cabo el ejercicio contratadas por Morena y por la forma en que se haga la pregunta, porque la pregunta puede marcar diferencias. Pero si nos atenemos a lo que a lo largo de todos estos meses ya ha venido haciendo en general las empresas encuestadoras, estaríamos llegando a una conclusión más, menos, guste o no, similar. La encuesta incluso del heraldo coloca una diferencia muy similar a la que colocan otros, pero sí colocan con toda claridad, en primer lugar, a la señora Claudia Sheinbaum, en segundo lugar el señor Marcelo Obran, en tercer lugar a Adán Augusto. Bueno, ¿qué puede pasar? Le diría yo, si hay, este, algún cambio, tendría que ser un cambio, créame que verdaderamente significativo, un cuanto tanto insospechado, inesperado. Paco, ¿me escuchas otra vez? Perfecto, te escucho perfecto, perdón. Oye, no, no te preocupes, te escuchamos todo, ¿eh? Ah, mira, ya estás por acá, podemos, bueno, ya estás ahí en el, este, gracias en el Zoom. Bueno, fíjate, déjame decirte, la encuesta del heraldo también va por ahí, ¿eh? Sí, no sé si la pudiste ver hace algunos días, etcétera. Sí, claro, claro. Ahora, déjame plantearte algo, este, a ver, primero, que nos expliques qué es, digamos, quién determina la pregunta, cómo se determina, segundo, cuál realmente es el papel de las empresas encuestadoras y qué quiere decir esta palabra que has mencionado varias veces y que todo mundo menciona, es una encuesta espejo, ¿qué significa todo eso? Mira, te diría que el ejercicio más parecido que tenemos a lo que se está haciendo ahora es precisamente cuando el tribunal electoral ordenó al INE que se hiciera una medición para nombrar un presidente de Morena. No sé si recuerdas este ejercicio. Muy bien. Y la diferencia con lo que está pasando ahora es que en ese momento todo el gremio se organizó para hacer una medición representativa, nacional, fueron tres rondas, pero básicamente el gremio fue el que determinó un poco las reglas. La diferencia de lo que está pasando ahora es que quien determina las reglas es Morena, quien pone la muestra es Morena, quien decide la pregunta es Morena, quien hace el proceso es Morena. Entonces eso no necesariamente deja a las consultorías o quienes se involucran en el proceso con un margen para validar todo, porque al final pues quien digamos tanto muestreo como proceso, como pregunta, pues acaban influyendo en el resultado. Aún así habría formas, mecanismos para hacer un respaldo de esto, es decir, cada consultoría debería de ser capaz de tener su propia base de datos. Y entonces tú, antes o después, Javier, tú puedes saber si una muestra es representativa o no. Es decir, te la pueden dar después, te la pueden dar antes, y tú puedes saber si esa muestra es representativa o no. El proceso también lo puede replicar y también las boletas. Entonces, aunque pareciera que Morena tiene todo el proceso, en realidad quien esté involucrado en esto va a poder validar si sí el resultado corresponde con lo que se recabó de información o no, si la muestra es representativa o no. Entonces parecería que Morena tiene todo el control, pero no necesariamente una base de datos al final, independientemente de quién haga el proceso, una muestra independientemente de quién la haya hecho, la pregunta puedes en algún sentido determinar si es válido o no. Entonces, aunque Morena tenga más control del proceso, post-mortem tú puedes decir si ese proceso estuvo bien hecho o no. Estamos también acostumbrados a eso, a hacer auditorías, ¿no? Auditorías de nuestro trabajo. Ah, eso está interesante. Pero digamos, obviamente, si Morena... A ver, déjame ahí, antes de llegar a lo que puede ser el desenlace. ¿Tú qué piensas de eso, Paco, en función de tu experiencia? Pero también déjame plantearte otra cosa. En función de lo que vino a ser un ruido desde hace dos días, que es una inconformidad abierta y definitiva respecto al papel de las encuestadoras y de cómo se van a elegir a las encuestadoras, y solamente la encuesta que él tiene de él, hecha por una empresa no tan conocida, coloca a Marcelo Ebrard con una ventaja sobre Claudia Sheinbaum. Te diría que los argumentos me parecen, pues, entre palaces y un poco... El argumento en sí mismo es muy endeble, porque al final de lo que estamos hablando aquí, Javier, es de un tema curricular, un tema que no tiene que ver necesariamente ni con contrataciones, ni con la última medición, ni con este... Digo, de 2018 para acá ha habido 23 estados de por medio, no te digo cuántos municipios, cuántos... ¿Por qué curricularmente un estado vale más que, no sé, cuántas mediciones te voy a mencionar? Entonces, es como muy caprichoso el argumento, casi te diría torpe, porque en realidad lo que tiene que ver con esto es no una medición, tiene que ver una historia de mediciones, es decir, una... Y en eso es donde no pasa la prueba buena parte de las propuestas, o, por ejemplo, la medición... O bueno, la casa que está sugiriendo, en este caso el ex canciller, pues, es una que ni siquiera hace mediciones en vivienda. Yo no conozco una sola medición que ha hecho cara a cara. Entonces, esto no se trata de yo te digo con qué medición te voy a evaluar. No, no, esto es una historia de vida. Es decir, todos estamos expuestos a un currículum, pero ¿por qué razón seleccionas a una sola medición? Es un poco ridículo el asunto, la verdad. Oye, hoy el presidente, o ayer no recuerdo bien, presentaba la encuesta en la que se encontraba en tercer lugar y claramente establecieron que había sido todo vía telefónica, pero como bien apuntas, sin embargo hay una historia respecto a cómo el presidente López Obrador se ha mantenido en una consistente posición de ventaja, de beneficio, de alto nivel, 63%. Y entonces aquí uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene, y lo digo con respeto, pues, Marcelo Obrador, y ni hablar, que no se trata de que me guste a mí o a ti o a quien fuera, pues, y de dónde viene Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es. Sí, yo creo que lamentablemente aquí lo que está, digo, nosotros estamos a la mitad de este proceso, ¿no?, ciertamente, pero creo que el asunto no puede ser como una, digamos, como dice el dicho, una gaviota no se verán o... Sí, sí, sí. Yo te podría dar el contraargumento, te voy a decir, este... Oiga, señor canciller, pues, nada más recuerda que parametría fue la más precisa en 2018, ¿no?, dando un 53, 22, 15, tuvimos un margen de error de 0.5. ¿Por qué no consideramos la presidencial del 18? ¿O le parece más interesante el Estado de México? Digo, argumentos puede haber N, ¿no? O ya vio cómo quedó el 21 el Congreso, o ya vio cómo quedaron 15 gobernaturas del 21, o las 6 del 22, ¿no? O sea, ¿por qué alguien decide que es más importante una medición que otras mil? Bueno, me parece un poco caprichoso y muy falaz el asunto, ¿no? Pero entiendo que... Pues no sé cómo ponerlo, o sea, entiendo que es difícil aceptar que lo que dicen la mayor parte de las mediciones, asumiendo, otra vez que esa vaya a ser la pregunta, asumiendo que el muestro está bien hecho, asumiendo que el procesamiento de datos está bien hecho, ¿no? Yo nada más te diría como los cuestionamientos, o incluso el argumento, y te lo digo por alusiones personales, temas como de contratos, ¿no? O sea, pues habría que revisar para quién hemos trabajado más, ¿no? Sí. Oye, Paco, ¿puedes mantenerte tantito en la línea? Te voy a decir por qué, porque vamos a presentar qué está pasando afuera de la reunión de Morena, y te pediríamos tu opinión, escuchando lo que nos va a decir Michelle Santiago, quien es reportero, está afuerita de la sede de Morena. Michelle, te saludo. ¿Qué noticias tenemos para que nos oiga Paco Abundis y que nos dé una mirada final? Ya se tomaron decisiones. Adelante, Michelle. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Efectivamente, pues seguimos a la espera de la salida de los representantes de estas empresas encuestadoras. Y bueno, pues comentarte que el día de hoy, pues llegamos aquí a las afueras del Sende Morena, aproximadamente a las cuatro de la tarde. Vimos ingresar a cada uno de los seis representantes. Y bueno, pues a esta hora de la noche, bueno, todavía no han salido, se mantienen en esta reunión. Al filo de las ocho y cuarto de la noche, nos dieron información respecto a que se estaban abriendo estos sobres que entregaron cada una de las corcholatas al hacer su registro. El día de mañana, quien resulte ganador, van a firmar una carta de confidencialidad. Y posteriormente, el día 6 de septiembre, bueno, pues se darán a conocer los resultados con los nombres de los ganadores. También comentarte, Javier, que a las siete y media de la noche se tenía previsto un mensaje por parte del líder nacional de Morena, Mario Delgado. No se llevó a cabo debido a que, bueno, la reunión continuaba en ese momento. Y ahorita estamos a la espera de que salgan cada uno de estos representantes de las corcholatas. También comentarte, Javier, que pudimos platicar con dos de los representantes. Platicamos, nos dio unas palabras Marta Lucía Mincher, quien habló acerca de que no ha habido piso parejo. Ella es representante de Marzul Lebron, dice que no ha habido piso parejo. Y, bueno, pues han estado acercándose con Morena y dicen que de que no hacer caso, bueno, van a tener que escalarlo y van a tener que acudir con el INE. También comentarte que platicamos con Carlos Puente, representante de Manuel Velasco. Él confió en que este sorteo sea de manera transparente y además confió en que haya unidad en Morena y por el proyecto. Van a seguir trabajando por la unidad al interior de este movimiento. Es el reporte, Javier, que tenemos a esta hora de la noche. Gracias, Michelle. Si hay algo antes de las 10 y media en la hora del centro, pues luego, luego, ¿no? Te reportes con nosotros y te agradezco mucho. Buenas noches, Michelle. Gracias, gracias. Paco Abundis, parece que no hay nada nuevo bajo el sol todavía, ¿no? ¿O qué alcanzas a interpretar? ¿Se alarga la reunión? Lo que me hace pensar es que están en un toma iraca respecto a cómo debe de ser este proceso y quiénes deben de ser las empresas. ¿O qué piensas, Paco? Sí, creo que es así, pero casi te diría, dado como están las reglas, te diría que no debe haber mucha diferencia. Es decir, no importa en realidad quién lo haga, porque las reglas están claras y hay mucho control. Entonces, en realidad, quien lo haga, te diría, con el control al que aspira Morena, yo te diría que en realidad va a ser como un ejercicio muy operativo. Entonces, en realidad, quien lo haga, me parece como una especie de excusa como para hablar de irregularidades. En realidad, de esto tampoco es tan complejo, Javier, es una cosa muy mecánica y muy fácil de hacer. Y tienes todo el control. ¿Qué pregunta tú crees que sería la idónea para poder dejar satisfechos a todos, pero sobre todo también para que quien vote o quien participe tenga suficientemente claro lo que debe de hacer en función de la pregunta? ¿Qué pregunta crees que sería como la más idónea? Mira, ahí te diría, hay temas como delicados, ¿no? Y te voy a poner el ejemplo. Y, de hecho, el propio canciller habló de ese ejemplo en 2012. Si tú preguntabas en 2012 quién quisieras que fuera presidente, resulta que el excanciller, hoy candidato a Marcelo Ebrard, ganaba la medición. Si preguntabas quién querías que fuera el candidato del PRD, a la presidencia, o hay que recordar, 2012, parece que está muy lejos, no sé, 11 años, pero eran candidatos del PRD, y entonces ganaba el actual presidente. Así de sensible estaba el tema en ese momento. Hoy te diría, dada la distancia que hay, al parecer, en las mediciones entre el exjejero de gobierno y el excanciller, de las distintas que hemos visto. Nosotros publicamos con Reuters, puedes ver lo del país, puedes ver lo universal, puedes ver la propia que tú hablas, del heraldo. Todas básicamente dicen lo mismo. Entonces, no parece tampoco que pueda ser una elección muy cerrada con esa pregunta, con esas variables, con esas, en este caso, la pregunta entiendo que va a ser quién quieres que sea el coordinador de este título. Sí. Sí, sí, sí. Bastante elaborado. Sí, sí, sí. Pero te están preguntando lo mismo, Javier, o sea, te están preguntando lo mismo, y si la diferencia es eso, entre 10 y 20 puntos, pues creo que no importa mucho la pregunta que pongas, ¿no? Hoy, cómo están las cosas. Que pueden cambiar, sí, que el método te lo puede acceder, sí, te diría que es bastante complicado el método que escogieron, es un poco entre caprichoso y logísticamente muy complicado, muy complicado, pero que se puede hacer, se puede hacer. O sea, no tiene tema, ¿no? Y te diría que, siento poderlo así, pero tiene algo como de prehistórico, porque en realidad hoy día, Javier, lo hemos comentado, hoy día haces las cosas en una tableta, registras en una tableta, y con eso tienes georreferenciación, tienes la grabación de toda la entrevista, tienes fotos random de lo que está pasando, tienes un control que nunca tuvimos antes, ¿no? Ante las anécdotas de las que vieron a tus encuestadores llenando unos papeles ahí en la banqueta, dime que de verdad lo hiciste y la prueba es el papel. Lo que están, digamos, haciendo ahora es regresar al tema del papel, lo cual, pues entiendo, es una evidencia y está bien, pero en realidad, digamos, hoy día el mayor rigor pues tiene que ver con registros electrónicos. O sea, un registro electrónico no está... Digo, hay mañas, hay cosas, pero siempre dejas huella. O sea, hoy día tú haces una medición para... No te hablo ya ni siquiera temas nacionales. Tú haces una medición para un gobierno extranjero, ¿no? Como lo hacemos nosotros, no puedo mencionar, no puedes ser un país en Europa, Estados Unidos, Canadá, incluida, no sé, países asiáticos, ¿no? China. Ellos hoy te piden un archivo electrónico, Javier, no te piden papel, no te piden... No, te piden, a ver, tú dame mis 3.000 entrevistas, dame mis 1.000 entrevistas, dame mis 7.000 entrevistas. Y para ellos eso es, pues nada, eso es más que confiable y muy supervisable. Es decir, hoy día de un ejercicio de 1.000 entrevistas, 5.000, a ver, puedes supervisar el 100%. Puedes escuchar el 100% de las grabaciones. Puedes revisar el 100% de la ubicación de esas personas. Puedes revisar el 100% de las fotos. Lo cual antes era, o sea, revisar bien el 10% era una cosa... Una locura. Una locura, porque era papel y era... E incluso lo puedes hacer con un software. Entonces, digo, siento ponerlo así, pero esa parte donde Morena regresó a la prehistoria, ¿no? Y eso parece que les da señales de confianza, pues está bueno. Pero hoy te diría que los cuestionamientos que ha habido, pues en realidad son como entre ociosos, y yo los siento como poco fundados, ¿no? El que sí tienes contratos con no sé quién. Bueno, pues entonces que revisen los contratos con todos, ¿no? Con todos. Todos. Y si yo te dijera con quién he tenido más contratos, pues probablemente... Si ese fuera el tema, ¿no? Bueno, pues entonces podrías decir, no, pues entonces seguramente él va a dar de ganador a tal y a tal, a tal. No sé. Se me hace que... Pues está un poco contaminado el proceso, lo poco que te puedo decir, pero sí creo que podría salir muy bien al final, pero sí creo que si los actores no se comportan, pues está complicado. Te mando un gran saludo, Paco Bundis. Buenas noches. Igualmente. Gracias. A ver si queda parametría, ¿no? Pues ahí veremos. Ya, ya. Yo te diría que entre estas rifas del tigre no será la primera. Gracias. Buenas noches. Gracias. Al contrario, Javier. Un gusto. Abrazo.